La web es sin duda alguna uno de los más grandes inventos de la humanidad y junto con el machine learning o la creación del internet está entre los más grandes avances tecnológicos de todos los tiempos y no importa a qué te dediques, tanto si tu carrera es de tecnología como si no, la web está en tu vida diaria. Estás viendo este video gracias a la web. Te comunicas con amigos o familiares gracias a la web. Estudias, haces negocios, compras, vendes, trabajas gracias a la web. Así que en este video quiero contarte qué es la web, cómo ha evolucionado a lo largo de los años tanto para los programadores como para el público común y cómo puedes convertirte en un desarrollador web y entrar en este mundo tecnológico, en este mundo laboral que tiene muchas oportunidades y no para de crecer. Primero lo primero, web e internet no son lo mismo. Internet se crea en los años 60 para comunicar computadoras y que compartan datos y puedan trabajar en conjunto, pero hasta 1989 este era un trabajo solamente para científicos, para gente con muchos conocimientos técnicos. En este año el científico británico Tim Berners-Lee dice, ¿por qué tiene que ser solamente para gente técnica? Hagamos esto accesible para todo el mundo y empieza a trabajar en la web. Este es el documento con la arquitectura de lo que él planificaba para la web. La web funciona con una arquitectura cliente-servidor. El cliente hace una petición, por ejemplo, a ed.team y el servidor le responde con la página web. El primer servidor él lo crea en el año 1990 en una computadora Next de la empresa que creó Steve Jobs luego de salir de Apple. Acá dice, esta máquina es un servidor, por favor, no apagarla para que algún compañero del SER, del instituto donde él trabajaba, no lo vaya a pagar por error. En el año 91 aparece la primera página web de la historia. Bueno, en realidad esta es una réplica, pero es la primera página web que era solamente texto y aparece la primera versión del protocolo HTTP. HTTP es el protocolo para enviarse documentos a través de la web. Si tú no sigues el protocolo HTTP no vas a poder enviar documentos. En el año 92 ya aparece la primera versión documentada de HTML. ¿Qué cosa es HTML? El lenguaje para hacer la web. Y en este punto tenemos los dos componentes que conforman la web. HTTP y HTML. HTML es el lenguaje. Este lenguaje nos permite convertir texto normal en hipertexto. De ahí viene la H. Hypertexto. Un hipertexto es un texto que tiene vínculos o enlaces. Los enlaces que para ti son muy comunes en el día a día porque haces clic y te llevan a otro lugar, en esos tiempos era como magia. Teníamos texto que tenían un identificador de otro documento. Entonces si tú hacías clic ahí, ese clic te llevaba a otro documento y ese otro documento podía tener más enlaces que te lleven a otros documentos. Entonces se formaba una comunicación gigantesca. Todos los documentos podían conectarse entre ellos y era prácticamente una carretera gigantesca e interminable de información. Por eso se le llamó World Wide Web o red de alcance global porque los enlaces te podían hacer puentes entre todas las páginas web del mundo. Era una maravilla. En el año 92, como les digo, aparece HTML. Esta es la primera versión. Como pueden ver, pocos elementos, pocas etiquetas, pero es la primera versión documentada de HTML. En el 93, esto empieza a crecer porque aparece Mosaic, el primer navegador gráfico. Hasta este momento todo era texto. Entonces es un navegador gráfico que lo puedes controlar con el mouse, hacer clic en los enlaces, no usar comandos. Pero la cosa revienta realmente, ¿sabes cuándo? En el año 1994. De aquí para adelante cuesta arriba la web porque aparece en Escape, el primer navegador importante de la historia. Aparece Yahoo, el primer buscador. Pero, aunque, aunque Yahoo no era un buscador técnicamente, era un directorio. Sus creadores lo que hicieron fue organizar todas las páginas web que encontraban de manera manual, manual y las ponían en un directorio. Si tienes más de 30 o 35 años, tal vez hayas usado Yahoo en sus primeras épocas y tú entrabas y había un buscador, pero debajo había un directorio, ¿no? Animales, naturaleza, entretenimiento, televisión, cine, películas, música. Era un directorio porque era organizado a mano. Ese mismo año aparece PHP con la intención de poder crear HTML de manera dinámica, programando. Porque HTML no es programación, es solamente marcado. Entonces, Rasmus Lefdorf dijo, bueno, hagamos una manera de crear HTML dinámico. Ese mismo año también aparece la W3C, que es el consorcio, la organización que se encarga de fijar estándares para la web. Porque, como tú imaginarás, cada uno quería hacer la web a su manera. Entonces, tiene que haber una institución que diga, oye, estas son las reglas, por favor, respétenlas. Pero claro, de ahí a que uno haga las reglas, a que las respeten es otra historia, ¿no? Pero sale en el año 94. En el año 95, Bill Gates se da cuenta que la web está creciendo a pasos agigantados porque Nescape fue quien llevó realmente el mundo de la web al público general. Hasta este momento, era como para un público más tecnológico, ¿no? Más freaky, pero ahora es para todo el mundo. Nescape sale a la bolsa, hace un dineral, aunque Nescape no ganaba dinero, pero sale a la bolsa y hace mucho dinero. Vuelve millonarios a sus creadores. Y Bill Gates dice, ok, me estoy perdiendo de algo, ¿no? Porque el negocio de Microsoft era sistemas operativos y software para sistemas operativos. No había un negocio basado en Internet. Así que crean Internet Explorer muy rápido para competir, para no quedarse fuera. Y ese mismo año, Brendan Ake crea Javascript, lo creó en 10 días. Por eso es que Javascript tenía algunos problemitas que luego fueron corrigiéndose sobre la marcha. Pero luego también muchos otros programadores decían, no, Javascript es un lenguaje feo, que tiene muchos problemas. Porque fue creado muy rápido por encargo de Nescape. Nescape crea Javascript para darle programación a las páginas web, que eran solamente estáticas, ¿no? No tenían nada de lógica. También aparece en este año la base de datos MySQL o el motor de base de datos MySQL, que va a ser parejita con PHP y por más de 10 años van a dominar la web. Aparece Java, que técnicamente no es web, pero se puede hacer web del lado del servidor con Java. Hacer toda la programación de servidor. Y también se hacían los famosos applets de Java. No sé si los habrás visto, si tienes la edad suficiente para haber visto un applet de Java. Que eran como programitas que se metían dentro del navegador con el plugin de Java. Demoraban una eternidad en cargar, pero te permitían hacer cosas interesantes que la web no soportaba en ese momento. En el año 96 aparece Macromedia Flash. Flash fue un gran jugador en el mundo de la web porque, nuevamente, la web en esos entonces era muy básica. No permitía hacer animaciones, no permitía hacer cosas complejas, reproducir videos. Por lo tanto, Flash era el usado para esas tareas. Aparece ASP de Microsoft también para responder al mercado de la web. Y aparece CSS, el lenguaje para dar estilos a la web. Entonces, ya tenemos los tres lenguajes que son las tecnologías web. CSS para diseño, HTML para la estructura y JavaScript para la programación. Esas tres son las tecnologías web. En el año 98 aparece Google. Google fue el proyecto de doctorado de Larry Page y Sergey Brin. Era un buscador y ellos no tenían muchas intenciones de convertirse en empresarios. Eran más científicos. Entonces, crean este proyecto y luego, ¿sabes qué hicieron con el proyecto? Le tocaron la puerta a Yahoo y le dijeron, oigan, señores de Yahoo, ¿será que me compran? Miren, he creado un buscador. Me lo compran, les cobro baratito, un millón nada más. ¿Te imaginas poder vender, comprar Google un millón, la monstruosidad que es ahora? Yahoo dijo no. No, fue como el productor que le dijo no a los Beatles. Increíble. Nosotros sabemos todo lo que hay que saber de buscadores. Ah, bueno. Entonces, buscaron inversionistas, pusieron a un CEO, porque, repito, ellos no querían ser empresarios, así que buscaron un CEO con experiencia que hizo que Google despegara. En este año también aparece HTML4 y luego aparece HTML4.01. Una locura total. Y en este tiempo había hasta cuatro o cinco versiones de HTML, ¿no? El HTML transaccional, el HTML estricto, el HTML con friends, el HTML, el XHTML. Una locura. De verdad, ¿cuántas versiones era para morirse? Entonces, la WTC tuvo la genial idea de matar HTML. Y dijo, vamos a crear XHTML y va a ser el único. No va a haber más HTML, porque cada quien hace HTML a su manera. Ya me cancela. El XHTML es estricto y no permite hacer cambios. ¿Ok? Pero no funcionó. Luego se murió XHTML y XHTML no existe. Si a ti te enseñan XHTML, huye. Agarra tu plata o pie tu plata y sal corriendo porque te están estafando. Cuidado. En el año 99 aparece Internet Explorer 5 y muere Nescape. Aquí se murió. Porque si ves acá arribita, esta barrita dice guerra de los navegadores. Es el tiempo en que Microsoft usó todas sus tácticas cochinas y sucias para desaparecer en Escape del mercado. Pero esas tácticas cochinas le ganaron un juicio antimonopolio. Bill Gates se sentó ante el jurado a responder todas las preguntas y estuvo tan estresado. Dicen los dichos que hasta lloró en el jurado. Imagínense un hombre tan poderoso, con tanto dinero, el nivel de estrés que lo puso este juicio. Tanto así que terminando el juicio, Bill Gates dejó Microsoft. Dejó de ser CEO y puso a Steve Ballmer como CEO y se fue a su fundación. Así que le ganó a Nescape la guerra de los navegadores, pero ¿a qué costo? Ese mismo año aparece Ajax junto con Internet Explorer 5. Así que sí, tú le debes Ajax a Microsoft y a Internet Explorer, aunque no te guste aceptarlo. Ese mismo año aparece Salesforce, que es la primera empresa en definir el término Cloud Computing o nube computacional para referirse a aplicaciones que no se instalan. Recuerda que hasta ese entonces todas las aplicaciones se instalaban sobre el sistema operativo, pero Salesforce dice tenemos una aplicación que funciona en la nube. Es decir, tú solamente desde tu navegador entras a Salesforce.com y ya está la aplicación funcionando sin instalar nada. Luego vendrían otros servicios a popularizar más la nube, pero esta es la primera y justamente por eso su ícono es una nube. Llegamos al año 2000 y en el año 2000 tenemos, bueno, en el año 2001 la llegada de la Wikipedia. Esta enciclopedia, esta enciclopedia, la Wikipedia está creada por seis personas o menos de diez personas. Realmente la gente es la que crea el contenido. Aparece C Sharp, el Java de Microsoft. Le han dado duro a C Sharp, pero ya C Sharp poco a poco ha ido creciendo y teniendo su propio camino. C Sharp lo puedes aprender también en Editeam. Ajax lo puedes aprender en Editeam. HTML, CSS, JavaScript, todas las tecnologías que estoy diciendo las puedes aprender en Editeam. Aparece C Sharp, aparece JSON creado por Douglas Crockford para mandar información de una manera muy sencilla con una anotación tipo JavaScript. En el año 2002.net de Microsoft, Firefox nace de las cenizas de Nescape. Cuando Nescape muere, el código de Nescape se libera como un proyecto open source esperando que algún proyecto en el futuro tome ese proyecto como punto de partida y ese fue Mozilla. Firefox que fue como visto como quien iba a vengar la muerte de su padre, por decirlo de alguna manera, no? Quien se iba a enfrentar al villano que era Internet Explorer. De hecho, toda la década del 2000 fue esa lucha entre Firefox e Internet Explorer. No una lucha en igualdad de condiciones, pero se entiende el punto, no? Bueno, LinkedIn aparece también en esa época. En el año 2003 aparece WordPress, el CMS más usado en el mundo para desarrollo web. Más del 30 por ciento de la web está creada con WordPress al día de hoy. Y te quiero decir algo con mucho cariño, sí, pero con mucha firmeza a la vez. Si tú eres un desarrollador que insulta, que denigra y que dice que no se hace sitios web con WordPress, déjame decirte que eres un desarrollador inseguro y mediocre, porque hay mercado para todos. WordPress cubre un mercado, un desarrollador cubre otro mercado. ¿Sí? Entonces, por favor, deja de estar criticando porque eso te hace ver como un mediocre. En el año 2003 aparece Safari de Apple, que es el primer navegador de Apple. Sucede que en el año 1997, acá, que no hay nada, pero debería ser la cara de Steve Jobs. Steve Jobs regresa a Apple después de haberse ido en el año 1985. Y una de las primeras cosas que hace para salvar a la empresa es levantar el teléfono y llamar a su archirrival Bill Gates. Es como Superman llamando a Lex Luthor. ¿Te imaginas? Como Batman llamando al Guasón. Increíble, pero lo hizo. Hicieron un trato y en ese trato, Microsoft ponía plata a Apple. Y además, Microsoft hacía una versión de Internet Explorer para correr en las Mac. Hasta que el año 2003, al fin, Apple tuvo su propio navegador Safari y sacó a Internet Explorer de las Mac. Por otro lado, mira este retángulo azul. Dice Burbuja de las punto com. Esta época fue una época larga, pero a finales de los 2000 fue el estallido más fuerte de la Burbuja de las punto com. ¿Qué sucede? Que como la web era muy reciente, mucha gente creaba empresas con una idea, pero que no tenían modelo de negocio, no tenían ingreso, no tenían nada. Pero los inversionistas tiraban dinero como locos, no como hombres a un stripper. Toma, 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 toma lo que caiga, toma, 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 toma más dinero. Le daban dinero como locos a empresas que no tenían ningún modelo de negocio, que no tenían ingresos, nada. Y obviamente la gente que recibía el dinero se daba grandes fiestas, se compraba carros, se compraba casas. Realmente era una cosa surrealista. Eso tarde o temprano cae, ¿cierto? ¿Dónde está ese dinero? Cuando un inversionista pone un dinero, lo que espera es recuperarlo. Pero ninguna de esas empresas tenía dinero y generó un colapso económico tremendo. Se recuperaron poco a poco de ese colapso económico y en el 2008 vino otra recesión gringa. Los gringos son muy locos con la plata, en serio. Bueno, sigamos. En el año 2004 aparece Facebook de Mark Zuckerberg. Aparece la WG. Y esta WG es una organización que aparece para rebelarse contra la W3C. Porque la W3C quería acabar con HTML. Entonces la WG es un grupo de desarrolladores independientes que dicen, no se va a morir HTML. No, 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 no. Nosotros vamos a crear un nuevo estándar. Luego la W3C se copió su estándar y creó HTML5. Es una cosa de locos. Porque la WG dijo, dejen de copiarme. No se han descarado. Vamos a llegar a eso poco a poco. Este mismo año se acuña el término web 2.0, que es un término social. Es un término para referirnos a una nueva web que es más participativa con el usuario. La primera web era una web en la que los usuarios podían consumir contenido, pero no interactuar. Era como ver la televisión. Tú ves la tele, pero no interactúas. La segunda web, la web 2.0, es la web en la que el usuario crea contenido en redes sociales, crea su página web a través de un CMS, la época de los blogs, etc. Entonces ya el usuario tiene una participación mucho más activa. De hecho, en el año 2005, como ves acá, aparece YouTube para que se suban videos. YouTube usaba Flash. En el año 2006, Google compra YouTube por 1.600 millones de dólares y es uno de sus mejores negociazos, porque YouTube ahora es un monstruo. Pero a Google le tocó muchos años tener que parar o parchar el hueco porque YouTube sangraba dinero. Sangraba porque no había un modelo de negocio. Entonces Google le ponía plata hasta que YouTube por sí solo creó un modelo de negocio. En el año 2005, aparece SAS en el 2005, que es un preprocesador de CSS para darle capacidades de programación a CSS. En el 2006 aparece jQuery, el amo y señor de la web, por casi 10 años. En serio, si tú hacías web, hacías jQuery. Tú no aprendías JavaScript, tú aprendías jQuery. De hecho, eso cuando ya apareció MScript 6 y apareció ya la nueva época de JavaScript, a mucha gente que aprendió jQuery le dolió, le dolía aceptar que jQuery se había muerto. JQuery está muerto al día de hoy, pero hay que reconocer que fue el rey por muchos años que nos facilitó la vida. ¿Y sabes por qué? Porque cada navegador implementaba JavaScript a su modo. Entonces jQuery te permitía, con un código, hacer todo el trabajo sucio por detrás. Entonces, por detrás, jQuery se encargaba de que funcione en Internet Explorer, que funcione en Google Chrome, que funcione en Firefox, que funcione en Safari. Era una maravilla. Pero luego, al estandarizarse JavaScript, ya no fue tan necesario jQuery. En este año también aparece Amazon Web Services, para que Amazon venda servicios en la nube. Es la primera empresa fuerte de servicios en la nube. Aparece también Twitter, en este año. Twitter es la red social que mucha gente decía, va a acabar con Facebook, va a acabar con Facebook. Pero al final ellos mismos no supieron qué hacer con su crecimiento. Y con malas direcciones se quedaron como 10 años o 12 años sin tener ingresos reales y viviendo solamente de quemar capital. Increíble como una mala dirección arruina una buena idea. En el año 2007 aparece el iPhone. El iPhone técnicamente no tiene mucho que ver con el mundo web, porque es móvil y aparecen las apps luego. Pero lo interesante es que fue el primer teléfono importante en tener navegación web. De hecho, ya existía el BlackBerry. Sí, ya existía el BlackBerry. Ya existían las Palm. Pero seamos honestos. No seamos como Steve Ballmer que miró el iPhone y se empezó a burlar. El CEO de Microsoft en aquella época y fue una estupidez. Y BlackBerry también le ganó el ego y dijeron, el iPhone es importante. Nosotros somos los amos y señores y ahora BlackBerry está muerto. Entonces empezó en esos tiempos a pensarse en una web que pueda verse en dispositivos móviles. Y apareció el concepto del MetaViewport. Que si tú eres desarrollador web, lo has usado. En este mismo año aparece GitHub, que es un repositorio, miento, no es un repositorio. Es un servicio para almacenar repositorios de Git en la nube. Llegamos al año 2008 y después de cuatro años de haberse creado la WG, la WG logra fijar el estándar HTML5. Que luego la W3C lanza con bombos y platillos y con mucha publicidad. Y con este logo tan bonito, cuando ellos no la habían creado. Lo cual desató la cólera de la gente de la WG con bastante razón. Y por muchos años, tuvimos 11 años para ser exactos, dos HTML. El HTML de la W3C y el HTML de la WG. La WG reclamando que no se copien, no sean descarados de estarse copiando mis estándares. En fin, pero esta versión de HTML es la más importante a la fecha. Porque trae ya capacidades muy importantes. Ya tenemos animaciones, ya tenemos audio y video, ya tenemos geolocalización. Tenemos un montón de cosas que antes no existían. Con lo cual ya tenemos una web súper poderosa. Súper poderosa para crear aplicaciones muy complejas. En este mismo año aparece el navegador Google Chrome. Que en palabras de Google, estaba pensado para soportar aplicaciones. O sea, ya se empieza a pensar a partir de HTML5 en una web casi como un sistema operativo. Es decir, que encima tú pongas aplicaciones que corran directamente sobre una infraestructura web. Ya no directamente sobre un sistema operativo. Y de hecho, casi todo lo que hacemos es web hoy en día. ¿Cierto? Si estás abriendo YouTube, es web. Es una aplicación corriendo en web. No la instalas en tu computadora. De hecho, puedes instalar YouTube en tu teléfono. Pero también podrías ver desde la página web de YouTube en tu teléfono. Eso es lo maravilloso de la web. Tengan en cuenta que el 2008 es la presentación de HTML5. El Public Draft, ¿no? El borrador público. No es la versión definitiva. Pero a partir de este año se empieza a trabajar muchísimo. Y hay todo un hype tremendo con el mundo de HTML5. El año 2009, miren, dos años seguidos que marcan una importancia enorme, enorme, gigantesca para el mundo web. Aparece Node.js. Un desarrollador llamado Ryan Dahl dice, ¿por qué no sacamos JavaScript del navegador y lo metemos al servidor? Hay que tener en cuenta que un año antes se había lanzado Google Chrome. Y Google Chrome se había lanzado con un motor de JavaScript llamado V8. Y este motor era, según cifras, hasta 20 veces más rápido que otros motores. Era una cosa de locos. Entonces Ryan Dahl dijo, pues, ¿por qué no tomamos ese motor de JavaScript? Lo ponemos en el servidor y podemos usar JavaScript Everywhere, en cualquier lugar. Y en ese momento cambió el mundo porque el mundo se convirtió en JavaScript Everywhere y todos querían hacer JavaScript y salían librerías de JavaScript todos los días. Si tú has vivido esa época, sabes de qué te hablo. Aquellas épocas en que JavaScript era el número uno y no Python como hoy. Pero bueno. También aparece MongoDB en la misma época. Aparece el buscador Bing de Microsoft. 11 años después que Google tarde llegó a la fiesta Microsoft, pero es que también tenían un CEO que estaba medio loco, ¿no? Aparece Bitcoin, que también puedes aprender Bitcoin en Editing. También puedes aprender Node.js en Editing. De hecho, todas las tecnologías que has visto las puedes aprender en Editing. Así que ya sabes a dónde ir luego de este video. En el año 2010 aparece el framework que lo cambia todo. AngularJS. De hecho, aparecen más. Por ahí aparece Backbone también que seguía el mismo concepto de MVC, ¿no? En la web, etcétera. Pero AngularJS fue realmente el que cambió completamente el paradigma de cómo hacer webs porque Angular es declarativo. Bueno, era declarativo AngularJS porque ahora hay otro Angular, ¿no? Y ese formato declarativo y el two-way data binding, ¿no? Que tú hacías un cambio acá y se veía en servidor y viceversa. Era, wow, era una forma completamente diferente al estándar clásico web de PHP, MySQL y las plantillas que venían de PHP. Era hermoso. Y aquí es donde se populariza el famoso stack Min. M de Mongo, E de Express, A de Angular y N de Node.js. Y todo el mundo quería hacer web así, ¿no? Con Min, Min, Min. Y dejan atrás el famoso stack LAMP que era Linux, Apache, MySQL y PHP. Este mismo año 2010, Ethan Marcotte, un diseñador que pasó a la fama justamente por esto, define el término Responsive Web Design en un artículo en el blog Alistapart que tú puedes ir a buscar. Y Responsive Web Design se trata de que tus diseños se adapten a cualquier dispositivo de manera responsive. Es decir, que respondan al tamaño. No que tú hagas un diseño porque se hacía diseño móvil antes, sí, pero tú hacías un diseño móvil, un diseño tablet, un diseño desktop. Prácticamente hacías tres o cuatro diseños. Pero Responsive Web Design viene con la idea de que sea un solo diseño y que responda al tamaño, pero sin hacer dos ni tres diseños. Que sea solamente uno. Ese año aparece Instagram, que no es web, pero bueno, te lo ponemos ahí para que tengas una referencia. Aparece Pinterest también. En el año 2011 aparece Chrome OS, el sistema operativo de Google basado, basado en el navegador. ¿Te acuerdas que habíamos hablado justamente de ya pensar en el navegador como un sistema operativo porque sobre él pueden correr aplicaciones? Pues ya estamos a temas mayores, ¿no? Google Chrome podía funcionar como un sistema operativo, podía Chrome o Google, perdón, sacó las Chrome OS, las laptops que en vez del sistema operativo tienen un browser. Es una locura, pero es real. Mira hasta dónde llega la web, ¿no? Aparece Ember, otro framework que tuvo una temporada de fama. Aparece CSS3. Acá debo hacer una pausa porque CSS3 no existe. No existe, pero se hizo una campaña de marketing, la W3C hizo toda una campaña de marketing para aprovechar el hype que tuvo con HTML5. Entonces dijo, hay CSS3, pero realmente lo que pasaba por detrás era que CSS2 se partió en pedacitos en varios módulos y cada módulo empezó a correr independientemente. Así que no hay CSS3 y si no hay CSS3, no hay CSS4. Así que por Dios, cuando tú veas que alguien te dice, te voy a enseñar CSS4, huye, pide tu plata y sal corriendo, escapa porque te están estafando. El mismo año aparece Firebase. Firebase aparece como una base de datos en tiempo real. Más adelante la compra Google y Google la convierte en toda una plataforma enorme de servicios. Hoy Firebase es de todo, es hosting, es analítica, es autenticación, es base de datos, es almacenamiento. Es enorme lo que hace Firebase al día de hoy. Aparece también GitLab. GitLab como competencia a GitHub, que es también un servicio en la nube para almacenar repositorios Git. En el año 2012 aparece Windows 8, una de las versiones más odiadas de Windows, porque cambió el diseño al diseño metro. También aparece Polymer. Polymer es un proyecto de Google que fue el primero en traer el concepto de Web Components. El concepto de Web Components está dentro del estándar de la web, pero no está todavía completamente implementado. Siempre había que hacer los famosos polyfields para que el navegador los entienda. Entonces, Polymer introduce el concepto de Web Components, que son como piezas de UI, no piezas que tú vas poniendo o recolocando. Pero quien revoluciona completamente el concepto de Web Components es React.js en el año 2013. A partir de ahí, todo es Web Components. Tanto así que después Angular dice, me equivoqué, me equivoqué con mi forma de hacer las cosas, así que voy a hacer otro Angular que ahora implemente Web Components. Los componentes, repito, son piezas. Es como dividir toda tu aplicación web en pedacitos y esos pedacitos poderlos reutilizar e ir armando cada parte de la web con esos pedacitos y cada pedacito es un componente. Ese concepto lo trae React.js en el 2013. Aparece post-CCS, que es una forma de hacer CSS o de transformar tu CSS a través de JavaScript. Aparece Electron, un proyecto de GitHub para hacer aplicaciones de escritorio, pero con JavaScript. Recuerda, estamos en la etapa del JavaScript Everywhere. Aparece también Ionic, un proyecto para hacer aplicaciones móviles utilizando Angular, Angular.js. Ese mismo año 2013 aparece Slack y también un tema que no es web, pero te lo pongo aquí para contextualizar y es que Edward Snowden devela que la NSA y el gobierno gringo nos espiaba todo lo que todo el mundo ya sabía, pero no teníamos pruebas. No, no tengo sospechas, pero tampoco tengo pruebas o no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas, pero a raíz de las declaraciones de Edward Snowden, que era un agente de la CIA, sabemos que efectivamente el gobierno gringo espiaba y espiaba durísimo. Edward Snowden tuvo que salir, pedir exilio y hasta ahora es una persona exiliada. Entonces, cada vez que digas, no, 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 no se espían, googlea Edward Snowden. Año 2014, ya nos estamos acercando a nuestra época. 25 años de la web, se crea un sitio web, mira aquí está, el sitio web del aniversario 25 de la web de aquel lejano 1989 cuando Tim Berners-Lee solito empezó a crear la web ahí en su laboratorio en el CERN. 25 años, una web gigante y Tim Berners-Lee escribe una carta abierta a la web mencionando que la web es un derecho de la gente, un derecho universal, porque claro, a través de la web nos informamos y todo, pero también expresando su preocupación porque hay empresas, sin decir nombre, pero Google, Facebook principalmente, que prácticamente quieren adueñarse de la web y poner sus propias reglas y eso es un peligro para nosotros, porque la web debe ser abierta en el sentido de que nos permite comunicarnos, nos permite acceder a información, nos permite acceder a oportunidades y está mal que ciertas empresas quieran poner sus reglas, si tú te preguntas de quién es la web, no es de nadie, es abierta. Ese mismo año aparece HTML5, tú dirás, Álvaro, te has confundido porque tú lo pusiste en 2008, es que en el 2014 ya aparece la especificación, la especificación es cuando se vuelve un estándar terminado, pero claro, no habrá sido tan loco tú de esperar al estándar para recién usar HTML5, HTML5 se venía usando desde el 2008, en el 2014 también aparece VUJS, que es otro de los frameworks importantísimos en el desarrollo frontend moderno. Año 2015, cada vez más cerca este año aparece esta empresa tan bonita que es Edithim, octubre del 2015 lanzamos nuestro primer curso y empezó toda esta aventura para cambiar la educación en Latinoamérica. Ese mismo año aparece GraphQL, que tú puedes aprender en Edithim, al igual que VUJ, al igual que HTML, al igual que React, todo esto lo puedes aprender en Edithim. ¿Bien? GraphQL es una alternativa a las API REST y permite controlar las peticiones del lado del cliente, es creada por Facebook para trabajar con React.js, de hecho, React también es creada por Facebook. Aparece el concepto de PWA o Progressive Web Apps, que significa utilizar las tecnologías web para crear aplicaciones que tengan la experiencia de ser aplicaciones nativas, por ejemplo, una aplicación móvil, ¿no? Entonces, tienen notificaciones, tienen uso offline, por ejemplo, son instalables, pero usando tecnologías web y utilizando Service Workers, que son los que hacen todo el trabajo por detrás. Aparece Enmescript 6. 20 años después de la creación de JavaScript, en el año 95, aparece Enmescript 6, que es la más grande revolución de JavaScript a la fecha. Tú puedes ir al curso JavaScript desde cero que tenemos en Edithim con el profe Beto y ahí te cuento un poco más de la historia, pero en resumen, en resumen, en resumen, JavaScript estaba abandonado por muchísimos años. Tanto así, y tú eras, Álvaro, pero ¿cómo? Si se está usando JavaScript por aquí, por acá, por acá. Sí, pero con un montón de trucos, con un montón de trucos, librerías y cosas encima para que JavaScript funcione. Pero como tal, solito, purito, JavaScript no era buena idea. Pero con la llegada de Enmescript 6 fue como, wow, al fin JavaScript es un lenguaje que vale la pena usar, aprender. Empezamos a dejar de depender de jQuery y Enmescript, que es el estándar, empieza a renovarse cada año. Por eso también es conocido como Enmescript 2015, porque luego viene Enmescript 2016, 2017. Cada año empieza a renovarse, a renovarse, a renovarse y a renovarse. Aparece Gatsby, que es una forma de hacer sitios web estáticos utilizando React y GraphQL. Aparece Visual Studio Code, el editor de código de Microsoft, que hoy por hoy es el editor más usado en el mundo. También aparece React Native, que es el proyecto basado en React, basado en React para hacer aplicaciones móviles, pero nativas. Por eso dice Native. También este año aparece Edgrid, que es el proyecto de Editing para hacer sitios web responsive, que está ya en su versión 3 y que usa CSS Grid. Año 2016 aparece Figma, que es una aplicación de diseño completamente en web, por eso la hemos puesto ahí. Aparece TikTok, no tiene mucho que ver con web, pero es como referencia. Y este año son los 20 años de CSS. La W3C le hace una página especial con memorativa, con toda la referencia de la historia de CSS. Este año aparece TypeScript, que es una forma de hacer un JavaScript más avanzado. Y también te permitía acceder más rápido a las nuevas mejoras de JavaScript que aún no eran estándar. Aparece Svelte, otro framework de los tantos que hay para hacer desarrollo web. Aparece Next.js para hacer server side rendering con React. Aparece el proyecto GitHub Pages, que permite usar GitHub como un servidor, como un alojamiento para páginas web estáticas y que muchos sitios lo usan. De hecho, el sitio web de Edgrid está alojado en GitHub Pages. Aparece Angular 2 o simplemente Angular. A partir de ahora le llamamos Angular a secas. Y esto generó mucha discusión, porque prácticamente era un Angular completamente distinto al primero. Prácticamente lo único que tenían en común era el nombre Angular. Pero es el Angular que queda hasta ahora, completamente reescrito con TypeScript. Aparece Now también, que es un sistema de deploy muy sencillo, que a muchísima gente le gusta, a muchísimos desarrolladores, que con solamente un comando ya haces deploy directamente al servidor. Año 2017, WebAssembly. Uno de los más grandes cambios o promesas de la web moderna. WebAssembly va a permitir que tú con otros lenguajes como C++ o C Sharp, crees módulos compilados, compilados, que se ejecuten directamente en el navegador. Si tú sabes de web, sabes que solamente tenemos un lenguaje en el navegador que es Javascript. Solamente uno. Y con WebAssembly no vamos a tener dos, porque hay gente que lo confunde. No, no. Va a seguir siendo Javascript el único, porque el navegador tiene un intérprete de Javascript. Pero WebAssembly va a permitir meter código compilado dentro del navegador. O sea, directo a la vena del navegador para darle más funcionalidades a la web y hacerla mucho más potente. De verdad es una locura. En un futuro muy cercano vamos a empezar a hacer web casi que con cualquier lenguaje. No limitados a Javascript. De hecho, hablando de hacerlo con cualquier lenguaje, este 2017 aparece Flutter. Flutter es un proyecto para hacer aplicaciones móviles a través de widgets. Y vas mezclando widgets. Es como el React para móviles, ¿no? Los widgets serían los equivalentes a los componentes de React. Y vas mezclando widgets y vas a hacer tu sitio web. Pero lo interesante es que las últimas versiones de Flutter ya prometen que vamos a hacer web con Flutter. Y Flutter usa Dart, que es otro lenguaje. Así que imagínate, el futuro de la web es increíble. Año 2018. Ya estamos cerquita. Año 2018. El escándalo de Cambridge Analytics, el más grande escándalo en la historia de Facebook que llevó a Mark Zuckerberg a sentarse frente al Senado y a ser acusado de un montón de cosas. En resumen, Cambridge Analytics fue un escándalo de que una empresa de análisis de datos manipuló gente utilizando datos que, en teoría, no debería tener acceso. O sea, datos demasiado privados de personas. Facebook o Mark Zuckerberg tuvo que sacar incluso una página completa del New York Times pidiendo disculpas. Esas páginas completas no bajan de los 150 mil dólares. Claro que para Mark Zuckerberg debe ser como comprarse una galleta. Pero imagínate. En este año 2018 también aparece Deno. Deno, que es Node, al revés. Bueno, se pronuncia Node, ¿no? Pero es al revés para que te hagas una idea. Es el siguiente proyecto de Ryan Dahl, el creador de Node.js, supuestamente para mejorar o corregir los problemas que tenía con Node. Este mismo año empezamos a hablar de Houdini CSS o CSS Houdini, que es meterte al motor de CSS. Es, wow, es Blowmine, en serio. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Tú cuando pones Border, Bottom, 2 píxeles, Solid Red, ves una línea roja, ¿cierto? De 2 píxeles. Pero tú no tienes la menor idea de cómo se creó esa línea. O sea, detrás, ¿qué algoritmo hubo para crear esa línea? No lo sabes porque CSS es declarativo. Houdini lo que va a permitir es meterte al motor de CSS y manipularlo. Por ejemplo, tú podrías hacer que la línea, en vez de ser sólida o recta, sea curva. O venga así, guasá, o diagonal, o triple, o cuádruple. Es decir, no esperar a que los navegadores implementen nuevas características para CSS, sino tú crear tus propias características de CSS. Es una maravilla. Luego, en el año 2019, tal vez el hecho más importante a nivel tecnológico es que Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos beta a Huawei, y ya saben esa historia, no es web. Te lo pongo solamente para contextualizar. Lo que sí ocurre en el mundo web en 2019 es que la W3C y la W3G al fin hacen las paces. Tenían una guerra tremenda porque, ¿te acuerdas? La W3G creó HTML5 y luego la W3G la sacó como, ¡Ah, miren, es nuestra creación! Y la gente decía, oye, pero tú querías matar a HTML. Y yo como, cállate, 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 déjame lanzar HTML5. Y la W3G ahí renegando, dejen de copiarnos. En 2019 firman las paces y ahora, si tú buscas la especificación de HTML, está en la W3G. La misma W3G ha puesto un comunicado que dice, hay una única especificación de HTML que está en la W3G. Acá ya no, acá ya no la busques. De hecho, después de HTML5, la W3G sacó HTML5.1 y 5.2. Y ahí murió, ya no más, ya no existen los números. Porque para la W3G, HTML es un estándar vivo, sin números. Es HTML y se acabó. 2020, llegamos al día de hoy. Hemos hecho un viaje tremendo, imagínate. Para esta época, es la muerte de Internet Explorer. Ya Microsoft decretó que este año se muere Internet Explorer. Internet Explorer definitivamente lanzó Edge Chromium, basado en el mismo proyecto libre en el que está basado Google Chrome. Y es un navegador muy usado y muy querido. De hecho, cuando hicimos la encuesta con la comunidad, la mayoría prefería a Edge sobre Chrome. Incluso, sorprendente. Y este año es sin duda el año del trabajo remoto. Con lo cual, la web y la tecnología en general ha tenido un crecimiento enorme. Hace unos días veía que mi mamá tenía una reunión por videoconferencia. Y me alegró mucho. Porque es cierto, la pandemia es triste, la pandemia ha tenido problemas. Pero ver que en otras circunstancias, gente que no hubiera tocado una videoconferencia, o colegios, o instituciones, incluso del Estado, o empresas, nunca hubieran usado la web para comunicarse, para trabajar, simplemente por terquedad. Porque de poder se puede, ¿no? Es el lado bonito ver cómo, a la fuerza, por lo menos, pero empiezan a adoptar la web y a darse cuenta que el mundo no tiene límites. Que la web nos permite trabajar desde cualquier lugar del mundo. Edetim es una empresa 100% remota y siempre hemos creído en eso. Nosotros decíamos, ¿por qué, por ejemplo, si tenemos que hacer educación en línea, ¿por qué tenemos que tener una oficina? Es un poco hipócrita, porque si nosotros decimos, puedes estudiar desde cualquier lugar del mundo, pero ¿por qué para trabajar hay que tomar el bus, quedarme dos horas en el tráfico y llegar a la oficina? No, también hagamos una empresa remota y demostremos que nosotros creemos en el mundo remoto. Así que Edetim, desde su fundación, es una empresa 100% remota. Y siempre nos miraban raro como si fuéramos locos. Y hoy en día, lo remoto es el estándar. Así que estuvimos cinco años adelantados y es muy bonito darse cuenta de eso. Así que veamos el lado positivo de las cosas. La web permite que sigamos, que no nos detengamos, como dice el eslogan de Edetim. Si esta pandemia hubiera llegado 10 años antes, 15 años antes, no hubiéramos tenido las tecnologías que tenemos ahora para seguir trabajando y no detenernos incluso con una pandemia. La web no va a parar de crecer. La web va a seguir avanzando. La web no se ha detenido jamás. De hecho, que el navegador Microsoft Edge, de una de las empresas más importantes del mundo, salga este año, te demuestra que la web no va a morir nunca. La web, de hecho, está en su mejor momento. Y te invito a ser desarrollador web estudiando en Edetim. Si tú quieres vivir todo este mundo hermoso en la web y tener trabajo y crecer profesionalmente, te invito a Edetim para que aprendas desde cero, cero completamente en cero, hasta cursos bastante avanzados de desarrollo web. Espero que este video te haya gustado mucho. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en otra oportunidad. Chao.